Liam y María de Thalia in the Kitchen aquí. ¿Crees que puedes describir la nueva temporada en tres palabras? Drama, magia, triángulo, amoroso. ¿Esas fueron cuatro palabras? Sí, yo mentí. No te pierdas el estreno de una hora de Thalia in the Kitchen. Esta noche a las siete, solo en Nick.